...incapacidad de gestión monstruosa que se ha venido demostrando sostenidamente y el primer punto es por qué tuvimos que estatizar la deuda de Marsans, eso que me lo expliquen, pues una deuda fraudulenta, se podría haber reabierto Aerolíneas Sociales al Estado, el Estado estuvo pagando sueldos y aviones desde junio hasta diciembre, así que eso sí, y nos deja en el CIADI en una situación de que nos hagan juicio por mil millones de dólares. Entonces, yo siempre fui favorable a que sea estatal porque tiene que comportarse como una aerolínea bandera. Ahora, cuando vos ves que de Hanoklan, Sydney, porque no son rentables, y resulta que para LAN son rentables, y resulta que la carga nuestra la saca LAN, la saca American, la única aerolínea que no vuela desde el interior es aerolíneas, todas las demás vuelan, sale más caro ir de Catamarca a Tierra del Fuego que de acá a Miami, entonces eso no es una aerolínea bandera, una aerolínea bandera es una aerolínea que integra todas las economías regionales, que sirve a todas las provincias, que desarrolla una red de rutas internacionales.